Gracias Señor, que nuevamente podemos estar este domingo acá para estudiar tu palabra y de esa manera de conocerte más a vos y a Jesucristo en quien vos te revelaste la mayor expresión a nosotros. Así que ese es nuestro pedido para esta mañana, que tu palabra nos pueda revelar más a Jesús para que nos cautive más su gloria y esto nos lleve a ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, que te honren más, que cumplan con tus propósitos, que hablen de vos, que den testimonio de vos y que también sean santos en lo público como en lo privado Señor. Señor, te pido por mi familia presente para que a las niñas, a todos vos nos podamos entender todo y podamos mantenernos despiertos y alertas Señor. Y también como siempre te pedimos por todas las personas con las que vos tenés un propósito, con las que vos estás trabajando en este tiempo cercano, cercanas a nosotros Señor, para que tu Espíritu Santo siga haciendo soberanamente la obra y un día puedan estar en este lugar o en cualquier lugar donde vos las quieras llevar Señor, para aprender más de tu palabra y crecer en conocimiento y en santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que estamos estudiando hoy son distintos ejes temáticos de Mateo. Que una de las intenciones de Mateo a lo largo de su libro es hacerles notar aquellos a los cuales él les escribía algo que los estudiosos le llaman el universalismo del llamado de Dios y ponen un contraste entre dos palabras que son como una especie de antónimos que son el particularismo y el universalismo. Universal es que abarca todo el planeta. Particular es, viene de parte. Se refiere a una parte en específico. Universal es todo, particular es una partecita. Entonces Mateo, en su evangelio, va a querer resaltar que el llamado de Dios a la humanidad a lo largo de los distintos momentos históricos es fuertemente particular. Dios llama a Abraham. Dios escoge a un pueblo. Dios elige a unos y a otros no. O sea, Mateo va a decir a lo largo de su libro muchas cosas que van a dar a entender que Dios no tiene problema en ser particular en su forma de actuar. En decir, por ejemplo, a Lot sí, la esposa de Lot no. Abraham, sí. Los caldeos no. Ruth, que es moabita, sí. Pero el esposo que tuvo Ruth, que era israelita, no. lo maldijo. Por haberse casado con una moabita. O sea, es como que se ve y Mateo pone de manifiesto que Dios elige. Y de la misma manera que elige cuando vos elegís algo, cuando vos elegís algo de entre un todo, elegís algo en particular, lo que estás haciendo es dejar afuera a lo otro. Dios elige al pueblo de Israel como su pueblo escogido. O sea, no elige a los otros pueblos. O lo que es peor todavía, elige a los otros pueblos para que sean los malos, para que sean los enemigos, para que le sirvan a él para poner de manifiesto su gloria. No pasa eso y no dice específicamente eso la Biblia en cuanto a Egipto y el faraón en el momento que se produce el éxodo. O sea, Dios endurece el corazón del faraón. Un tema que ya hemos hablado anteriormente en los estudios. O sea que Dios elige al pueblo de Israel como el pueblo escogido de él y no elige a los egipcios. Pero lo que agrava más las cosas es que de alguna manera sí elige a los egipcios al endurecer el corazón del faraón para que el faraón no deje salir al pueblo de Israel. Entonces Dios pueda manifestar su gloria y su poder mandando las diez plagas y mostrando que él es Dios incluso sobre el Dios más poderoso entre comillas que había en esa época en el mundo que era el faraón. Entonces Mateo va a mencionar o sea, él tiene en mente eso cuando escribe. ¿Saben por qué? Porque Mateo es judío. Mateo es judío y ya hemos estudiado muchas veces que los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy un fuerte sentido de su identidad. Ellos saben bien quiénes son. Ellos saben que son el pueblo escogido de Dios. Saben que son especiales pero no lo saben modestamente. No, hacen alarde de eso. O sea, ellos son muy orgullosos de ser lo que son. Primeramente tienen muy claro quiénes son. Pero lo tienen claro de manera muy orgullosa pedante arrogante y Mateo en el momento que escribe ha entendido ha entendido algo más. Ha entendido que ese llamado de Dios a su pueblo al pueblo judío al pueblo de Mateo a partir de la venida de Jesús a partir de la muerte y la ascensión de Jesús ese llamado de Dios escucha se vuelve universal. Deja de ser particular para los judíos y se vuelve universal pero Mateo le escribe a los judíos. cuando Mateo escribe él en su mente dice tengo que hacerles ver a mis compatriotas judíos que el llamado de Dios la intención de Dios la obra de Dios que era desde Abraham dos mil años antes de que Mateo está escribiendo hasta hoy era sólo para los judíos a partir de ahora es para todo el mundo el llamado de Dios ahora es a todo el mundo es universal y voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de algo ahora que es sólo una mención que quiero hacer sobre un tema esto que yo acabo de explicar la universalidad del llamado de Dios muchas veces obviamente se encuentra en distintos versículos de la Biblia por ejemplo en la materia aventura bíblica de la escuela Genmas estamos estudiando con los chicos más grandes un pasaje de primera de Juan lo voy a buscar rápido porque no me acuerdo exactamente en qué versículo era creo que es en uno de los últimos primera de Juan capítulo 2 esto es un paréntesis que estoy haciendo después seguimos por Mateo pero me sirve este paréntesis para enseñarles algo a ustedes que yo sé que les va a surgir como una pregunta en algún momento es una pregunta que le sirve a muchas personas le surge a muchas personas esa pregunta y suele confundirlas bastante entonces como sé que eso les va a pasar y es que ya no les pasó quiero aprovechar que estoy explicando este tema del universalismo porque este tema del universalismo del llamado de Dios que es para todo el mundo es la explicación a ciertos versículos de la Biblia que se suelen interpretar mal y la correcta interpretación de esos versículos es justamente el universalismo hay dos versículos específicamente en la Biblia que cuando se interpretan mal le hacen mucho ruido en la cabeza al que los interpreta mal uno es este ok primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice y él y Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados pero no solamente por los nuestros está diciendo Juan no solamente por nosotros los que formamos parte ahora de esta iglesia de este grupo o por nosotros por nuestros pecados los nuestros solamente los judíos sino por los pecados de todo el mundo la interpretación equivocada que se suele hacer de versículos como este primera de Juan 2 2 y el otro gran versículo que tiene la palabra mundo y se tiende a interpretar mal es Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el cual es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo la interpretación equivocada que se hace de esos versículos es que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo se entiende entonces como Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo los pecados de todo el mundo ya no son un problema para Dios se entiende porque porque cuando Dios ve a cualquier persona del mundo a lo largo de toda la historia no puede condenar a esa persona por sus pecados porque ya Jesucristo fue condenado y pagó el precio por esos pecados así se interpretan esos versículos bueno esa interpretación es incorrecta cuando los escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento hablan de que el llamado de Dios o el alcance de la obra de Jesucristo es y aplican o usan la palabra mundo no se están refiriendo a todas las personas del mundo sino que se están refiriendo a que el llamado de Dios deja de ser particularmente para Israel y ahora pasa a estar abierto para personas del mundo que no sean israelitas ¿se entiende? ¿qué personas del mundo? los árabes los romanos los españoles personas de cualquier lugar del mundo o sea de todo el mundo no es de todo el mundo de todas y cada una de las personas sino de todos y cada uno de los lugares razas y tipos de personas y épocas históricas entonces incluso piensen esto y esto es algo que escuchen es porque es muy interesante y esto es algo para volver a Mateo que nos muestra por qué Mateo empieza con la genealogía de Jesús porque él quiere mostrar en su escrito en su evangelio que el llamado de Dios que ha sido los últimos dos mil años desde Abraham hasta Mateo que está escribiendo ha sido particularmente el llamado de Dios para un pueblo que es el pueblo judío Mateo dice a partir de ahora es para todo el mundo en el sentido de que es para cualquier raza para cualquier ideología política por eso va a venir un romano o tantos romanos que Mateo va a mencionar en su evangelio pero incluso lo que va a decir Mateo el llamado de Dios es para todo el mundo incluso en lo que tiene que ver con el tiempo no solamente con la la raza que ya no es solamente para los judíos sino también es para todas las personas que han vivido en todas las épocas no solamente en las épocas presente y venideras sino también en las épocas pasadas o sea en el pasado cuando el llamado de Dios parecía ser totalmente particular para el pueblo judío Mateo va a decir también lo estaba haciendo universal para personas de razas y de épocas pasadas por ejemplo Ruth la Moabita por ejemplo Raab la Cananea entonces ahí se introduce una pregunta que fue una pregunta que estuve estudiando un poco esta semana ¿cómo es posible la salvación de las personas en el antiguo testamento cuando Jesucristo todavía no había venido y no había muerto por los pecados bueno eso no lo voy a contestar ahora porque no es tema del estudio pero si tiene que ver con esto y esto es lo que quiero que entiendan que Mateo quiere hacer notar en su evangelio que el llamado de Dios que el acercamiento de Dios al hombre tiene una intención de ser particular o sea Dios cuando decide irse acercando al hombre irse revelando Dios decide hacerlo de manera particular a algunas personas específicamente su pueblo escogido el pueblo de Israel el cual dio forma Dios le va dando forma desde el llamado de Abraham en adelante y eso Mateo no lo niega pero Mateo lo que dice es ojo judíos no malinterpreten la arista particularista de Dios porque cuando Dios nos llama a nosotros los judíos dice Mateo ya desde el llamado inicial que le hace a Abraham le dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra cuando dice todas las naciones de la tierra está diciendo todo el mundo de Juan 3 16 y primera de Juan 2 entonces lo que Mateo está diciendo es nosotros los judíos hemos entendido mal el particularismo de Dios cuando Dios vino y nos llamó y nos dijo ustedes son mi pueblo escogido no nos dijo que éramos su pueblo escogido para siempre y nada más no nos dijo que éramos su pueblo escogido en ese momento para prepararnos para dar testimonio de él para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz va a decir Pedro pero nosotros entendimos mal eso no nos vimos como canales no nos vimos a nosotros mismos como un canal escogido de Dios para revelar la gloria de Dios de Dios al mundo para que de nosotros saliera el Mesías en el cual fueran benditas todas las naciones de la tierra o sea el cual salvará al mundo de sus pecados dice la profecía no nos vimos así nos vimos como que Dios nos había escogido a nosotros a diferencia de nosotros y Mateo le va a decir no es así lo entendimos mal ¿por qué? ¿por qué Mateo hace énfasis en este tema a lo largo de su libro? porque Mateo también hace énfasis en otro tema que ahora les voy a decir cuál es pero para hacer énfasis en ese otro tema necesita que esté claro este tema que hablé primero el otro tema en el que Mateo hace énfasis es en esto escuchen en el nuevo organismo vivo a través del cual el reino de Dios fluye en el planeta tierra ¿cómo se llama? iglesia Mateo les dice el reino de Dios un reino espiritual está en el mundo pero no de manera total también en el mundo está el reino del mal el reino de Satanás la naturaleza caída del hombre que se revela contra Dios Satanás hace su trabajo de tentar y el mal está presente y en funcionamiento en el mundo pero el reino de Dios también está presente en el mundo de manera parcial lo que Mateo va a decir es hasta Jesús el reino de Dios se manifestaba en la tierra a través del pueblo judío no todo el pueblo pero el pueblo judío piadoso no todos los reyes pero algunos reyes no todos los fariseos y saduceos pero algunos sí el reino de Dios se lleva a cabo a través de aquella gente que obedece la ley de Dios que tiene un corazón limpio un corazón puro que ofrece los sacrificios que cumple con el sistema religioso que Dios le dio hasta ese momento y lo que Mateo va a decir es a partir de ahora ese grupo de gente ese organismo vivo organismo vivo porque es gente viva pero además un organismo vivo porque porque está en crecimiento porque ya no es un organismo estático por ejemplo es tal familia los descendientes de tal persona no es un organismo en el que ingresa gente continuamente a partir de ahora ese organismo vivo es un grupo de personas va a decir Mateo que ya no tiene que ver o uno no llega a conocer ese grupo al escuchen al revisar la genealogía de las personas ahora no necesitamos indagar en la genealogía de las personas para saber quiénes son aquellos a través de los cuales el reino de Dios está establecido parcialmente en la tierra no nos los dice la genealogía de las personas como si era hasta ahora que solamente eran los judíos por eso tenían por ejemplo esa lucha con los samaritanos porque los judíos le dijeron a los samaritanos ustedes dejaron de ser parte del pueblo escogido de Dios porque perdieron su pureza racial al mezclarse con personas que no eran judías y Mateo nos dice ahora ese grupo no nos dice nosotros se lo quiere decir a los judíos a los que él le escribe ojo muchachos que ahora el grupo de personas que forman el organismo vivo a través del cual Dios establece parcialmente su reino en la tierra no son un grupo de personas que se definen a sí mismas o se identifican por una cuestión racial sino que ahora es un grupo de personas que cómo te das cuenta quiénes son entonces Mateo va a poner a lo largo de todo su libro las enseñanzas de Jesús va a incluir en su libro cinco discursos que hacen como una especie de relación y de contacto con los cinco libros de la Torah del Pentateuco y en esos discursos Mateo va a decir no Mateo sino esos discursos que Mateo intencionalmente levanta de Jesús los estructura y los acomoda a lo largo de su libro Mateo va a decir estas enseñanzas de Jesús son las que nos dicen ahora quién y cómo es ese grupo de gente que es la que está llevando a cabo el establecimiento del reino de Dios de manera parcial en la tierra quienes son esas personas ya no son los judíos étnicamente comprobables no ahora son los pobres en espíritu discurso número uno el sermón del monte entonces escuchen esto Mateo va a poner en claro que el llamado de Dios ha sido particular pero no particular al pueblo de Israel de una manera definitiva sino que Dios llamó lo que Mateo va a decir es Dios nos llamó particularmente a nosotros para que nosotros universalicemos el llamado de Dios nosotros no quisimos entender eso lo interpretamos mal y pensamos que nos había escogido a nosotros por algo especial que hubiera habido en nosotros Mateo está diciendo eso nunca fue así el antiguo testamento lo aclara hay versículos si no me equivoco en Ezequiel o en Jeremía que Dios a través del profeta dice Israel te he llamado pero no por algo que yo vea en ti sino por amor de mi nombre para gloria de mi nombre pero los judíos había cosas del antiguo testamento que ellos eran especialistas en darle una super importancia a ciertas partes del antiguo testamento y escribir grandes interpretaciones de ciertos pasajes del antiguo testamento y convertirlas en leyes a esas partes del antiguo testamento pero también eran campeones en invisibilizar otras partes del antiguo testamento por ejemplo Isaías 53 que dice que el Mesías iba a ser un siervo sufriente como ellos no les interesaba un Mesías que fuera siervo y que sufriera y si les interesaba un Mesías glorioso poderoso política y bélicamente poderoso que destruyera a los romanos o a cualquier enemigo de Israel y volviera a darle a Israel la gloria que tuvo en el reinado de David y Salomón entonces ellos invisibilizaban el pasaje de Isaías 53 y maximizaban hablaban más ponían de manifiesto los pasajes que hablaban de el Mesías pero del Mesías de la segunda venida no del de la primera venida exactamente los judíos no entendían que iban a haber dos venidas de Cristo pero a ver nadie lo entendía y quieren que le diga por qué porque Dios no lo había revelado por eso Pablo cuando se refiere a la iglesia en los primeros capítulos de Efesios escuchen Pablo dice que la época de la iglesia o sea la palabra iglesia y lo que nosotros sabemos que es la iglesia que es esto que Mateo está diciendo ojo muchachos que ahora el organismo a través del cual Dios permanece estableciendo el reino de Dios de manera parcial en el mundo ya no es el pueblo judío sino que ahora es un grupo heterogéneo no es particular es universal y eso se llama iglesia Mateo está diciendo eso Pablo para extrapolar el mismo tema pero a otro apóstol ¿qué es extrapolar? como comparar digamos o como hacer ver que lo que está en Mateo también está en Pablo establecer una relación como las referencias cruzadas ¿viste? Pablo va a decir en los primeros capítulos de Efesios la iglesia esa de la que Mateo habla este nuevo grupo de personas que ahora está formado por judíos y gentiles la iglesia escuchen esto Pablo dice era un misterio el término iglesia la realidad lo que pasa es que a veces nosotros nos cuesta entender eso porque nosotros vivimos en la época de la iglesia usted imagínense yo las voy a hacer sentir como un judío en la época de Jesús como los discípulos usted imagínense que a partir de ahora nosotros tuviéramos que entender que el plan de Dios en el mundo deja de seguir siendo a través de la iglesia y pasa a ser por medio de otro organismo otra forma nosotros diríamos no pero o sea y yo o sea yo yo me sentía seguro y tranquilo porque yo era parte de la iglesia y ahora me decís que Dios no sigue operando a través de la iglesia sino que armó una forma nueva de seguir operando bueno eso es lo que les pasó a los judíos entonces nosotros estamos acostumbrados a caerle a los judíos sobre todo a los líderes judíos con mucha severidad es decir ¿cómo no se van a dar cuenta que Jesucristo era el hijo de Dios? ¿por qué eran tan rebeldes? ¿por qué eran tan malos? ¿por qué lo mataron? bueno está bien yo no digo que no fue un defecto de ellos porque ellos tenían pasajes suficientes en el antiguo testamento para darse cuenta que estaban entendiendo mal las cosas pero a la misma vez también tenían pasajes en el antiguo testamento que les dejaba ver correctamente que ellos eran el pueblo escogido de Dios para revelar el plan de Dios al mundo lo que estamos estudiando hoy son distintos ejes temáticos de Mateo el llamado de Dios era particularmente para nosotros pero para que nosotros lo pudiéramos convertir en universal Dios nos eligió a nosotros particularmente para que pudiéramos llevar universalmente el llamado de Dios eje temático eje temático número uno de Mateo el otro fue como nosotros no creímos en Cristo como el Mesías Dios ha formado un organismo nuevo a través del cual ejerce su reino parcial en la tierra y ese organismo se llama iglesia y está formado por judíos pero también por gentiles el tema número uno que Mateo tiene en la cabeza y que prácticamente se podría decir que él escribe el evangelio de Mateo por eso y como lo escribe prácticamente por eso el evangelio de Mateo él dice voy a escribir porque esto esto es lo que yo quiero que sepan ya eso determina cómo lo va a arrancar al evangelio yo voy a arrancar poniendo la genealogía de Jesús porque lo que yo quiero que sepan ellos es que Jesús es el Mesías prometido en el antiguo testamento Jesús es como que Mateo dice esto escuchen Mateo dice yo voy a escribir un evangelio por supuesto yo no estoy seguro a ver no estoy diciendo Mateo dice esto porque yo me metí en el cerebro de Mateo y lo sé pero quiero decir cuando voy a estudiar el evangelio de Mateo y te das cuenta en que hace énfasis él te empezás a conocer su pensamiento viste como ustedes conocen el mío porque cada vez que me escuchan hablar todos los años que me vienen escuchando hablar ya saben que hay ciertos temas o ciertas ideas que es como que yo estoy muy comprometido o me apasionan mucho ciertos temas bueno cuando voy a estudiar Mateo te vas a dar cuenta que hay cosas que es como que él siente una carga por transmitir eso y lo yo se lo quiero explicar como de distintas maneras él quiere explicar que todo lo que los fariseos y los saduceos tejen como argumentos para hacernos creer o hacerle creer a la gente de esa época que Jesús no era el Mesías no es así dice Mateo entonces yo le voy a dar todos los argumentos para que ustedes judíos se den cuenta que sí es el Mesías ahora eso es fácil de entender ¿no es cierto? pero no nos quedemos en la simplicidad de eso que es fácil de entender pensemos que Mateo quiere hacerle entender eso pero fundamentalmente a los judíos Mateo es como que siente una carga fuerte por sus compatriotas Mateo es judío Mateo no tiene nada en contra de los gentiles de hecho se supo asociar convenientemente con los gentiles para darse la gran vida ¿sí? cuando va en algún momento de su vida golpea la puerta de un romano el romano sale golpea una oficina golpea entra y dice sí yo quisiera saber cuánto me pagan por traicionar a mi pueblo o cuánto me sale a mí comprar una una franquicia de cobro de impuestos ¿cuánta plata tengo que poner para que ustedes los romanos que están ocupando nuestro territorio y que nos han quitado la libertad ¿cuánta plata tengo que poner yo para que ustedes me den el privilegio de poderle cobrar impuestos a mis compatriotas? ese Mateo es el que después más tarde después de haber estado con Jesús le va a decir a los judíos no saben lo interesado que estoy en que ustedes entiendan que este Jesús que estuvo con nosotros era el Mesías ¿ustedes ven como Mateo va de un lado o sea de un de un de un cinismo hacia su pueblo judío en donde él le dice a su pueblo yo me voy a poner del lado romano porque eso es lo que a mí me conviene para salvarme de esta situación difícil de ocupación romana en la que estamos viviendo yo compro una franquicia de cobro de impuestos le pago a los romanos no sé 10 millones de pesos los tipos me dan un papel que dicen que yo tengo el derecho a exigir el pago de impuestos me ponen a unos soldados romanos al lado mío para que me defiendan y para que metan miedo a las personas para que las personas me paguen los impuestos y de esa manera yo salgo del paso y me doy una buena vida y me aseguro el bienestar la seguridad en este momento que está pasando mi nación que es un momento fiero de ocupación romana o sea Mateo es un oportunista un cobrador de impuestos un publicano además de ser un traidor a la patria además de ser un traidor a las leyes judías al sistema de religiosos judíos o sea además de ser un traidor a Dios además de ser un oportunista económico es un egoísta que no le importa su pueblo no le importa sus tradiciones no le importa sus raíces no le importa su Dios le importa darse una buena vida entonces va a usar su perspicacia y sus artilugios y su malicia y no va a tener problemas de ponerse al lado de un soldado romano para hablarle a cara de perro a los judíos que están siendo que están siendo explotados por los romanos y decirle dale paga y paga un poquito más porque yo también tengo que vivir ese es Mateo el Mateo del principio el Mateo del final el Mateo de después que hace 25 años que Jesús se fue porque Mateo va a escribir su evangelio entre el 55 y el 65 después de Cristo o sea 30 años después que Jesús se fue va a ser un Mateo que va a estar muy preocupado por los judíos ¿me entienden? va a ser un Mateo que le va a querer decir a los judíos los quiero tanto que no quiero que caigan en el error y en los argumentos de los fariseos de no creer que Jesús era realmente el Mesías miren los judíos al día de hoy la mayoría no son estoy hablando de la actualidad no son judíos mesiánicos ¿qué quiero decir? que la mayoría de las personas que hoy se identifican o sea que son de descendencia judía no creen en Cristo como el Mesías creen en Cristo como si hubiera sido Jeremías ¿viste? cuando Jesús le pregunta a los discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? y algunos dicen que son Jeremías otros Elías otros Juan el Bautista bueno la mayoría de los judíos hoy creen eso creen que Jesús es un personaje más del Antiguo Testamento son muy pocos los judíos convertidos a Cristo o sea que aceptan a Jesús como el Mesías existen pero son muy pocos van a ser muchos en los últimos tiempos Mateo quiere evitar eso quiere disminuir eso Mateo quiere decirle a los judíos acepten que Jesús es el Mesías acepten que la profecía se cumplió acepten que este que vino era el que estábamos esperando ese es el objetivo principal de Mateo al escribir su libro entonces Mateo en su genealogía él va a decir si nosotros leemos el principio de la genealogía dice versículo 1 libro de la genealogía de Jesús hijo de David hijo de Abraham ese es el argumento de todo el libro de Mateo o sea vos a un judío le decís Jesús hijo de David hijo de Abraham el judío ya entendió perfectamente porque David y Abraham son para un judío los padres de la nación judía Abraham es el padre digamos biológico de la nación judía y David es el padre real porque es el que convierte a la nación judía en un estado con digamos consolidado David es el que hace que el pueblo judío pase de ser una reunión de tribus mal organizada a ser un estado con todas las letras una monarquía pero además con un tamaño y un poderío o sea una monarquía con un territorio extendido poderoso con una economía funcionando que se abre espacio entre los otros estados que están alrededor y le dicen che córranse que acá llegamos nosotros ya no somos un montón de tribus ahí peleando con los filisteos contra los mohavistas no no eso ya los barrimos ya o sea David barrió a todos los puebluchos chiquitos esos que estaban hizo lo mismo que hicieron los romanos después con los judíos los volvió vasallos de él hizo crecer mucho pero además David es el que encarna un pacto con Dios que es el pacto que vuelve mucho más específica la promesa que Dios le dio a Abraham porque Abraham le dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra pero a David le dijo como a David Dios le dijo en su pacto de tu descendencia va a salir uno que se va a sentar en el trono y que va a traer justicia que va a traer mi reino sobre este mundo entonces para los judíos Abraham es el padre biológico desde el cual se forma el pueblo judío pero David es el que recibe el pacto de Dios donde Dios le dice ustedes pueblo de Israel a través de David Dios les dice a ustedes pueblo de Israel de la descendencia de David los voy a hacer grandes entre las naciones de la tierra como porque de ustedes van a ser el Mesías que va a salvar al mundo de su pecado entonces cuando Mateo empieza su genealogía diciendo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a David todo el resto del libro de Mateo todo el resto aparte del versículo 1 lo que Mateo va a hacer es demostrar lo que dice en el versículo 1 ¿me entienden? o sea el libro de Mateo es solamente el versículo 1 de Mateo el resto es la demostración ¿viste cuando dice te hacen una pregunta y te dice justifique su respuesta? bueno la pregunta que te hacen vos cuando la respondes la respondes con sí o con no es cortita la respuesta pero la justificación a Mateo le lleva todo el libro la respuesta la pregunta que le hacen presumiblemente o que Mateo quiere responder es Jesús ¿era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento o no? y la respuesta es sí el resto del libro de Mateo es la justificación de la respuesta entonces ¿qué va a hacer Mateo en el resto del libro? porque no se olviden de esto Mateo le está hablando a judíos no a gentiles entonces la respuesta la justificación la forma de justificar que Jesús era el Mesías está condicionada por el público al que Mateo se está dirigiendo o sea al dirigirse a judíos él tiene que justificar que Jesús es el Mesías teniendo en cuenta al público del que le está hablando ¿se entiende? si Mateo le hubiera escrito a gentiles como Marcos no le iba a preocupar la enseñanza de los fariseos porque los fariseos no le enseñaban a los gentiles entonces los gentiles no tenían en su cabeza los argumentos fariseos para demostrar que Jesús no era el Mesías come con pecadores no respeta el día de reposo entonces otro evangelio que le escribe a gentiles no necesita decirle a esos gentiles che miren que Jesús es el Mesías aunque no respeta el sábado porque los gentiles le van a decir no yo tampoco lo respeto además a mí ni me importa el sábado no forma parte de mi tradición y nunca tuve un fariseo metiéndome en la cabeza que Jesús no era el Mesías porque no respetaba el sábado porque yo no vivo en Israel vivo en Cesarea de Filipos entonces a Marcos no le va a interesar los enfrentamientos que Jesús tuvo con los fariseos pero si le va a interesar otras cosas porque porque al escribirle a gentiles Marcos Lucas van a querer explicar cosas de Jesús que si le llegan a los gentiles pero Mateo no Mateo quiere las que le llegan a los judíos entonces que va a hacer Mateo Mateo cuando cuente que Jesús está crucificado no va a mencionar que estaba crucificado al lado que se arrepiente porque eso no lo necesita para convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías ¿entendés? necesita otras cosas entonces eso no lo cuenta lo omite y eso es algo que nosotros tenemos que entender los escritores en tiempos bíblicos no escribían biografías y no escribían no tenían eso que nosotros tenemos hoy que es ser fiel a los hechos cuando nosotros escribimos nosotros tenemos una prioridad que es ¡ah! pero no lo contó bien no respetó lo que realmente pasó se olvidó una parte para ellos eso no era importante y no implicaba ser irresponsable a la hora de escribir para ellos lo importante era la verdad o la idea que ellos estaban intentando transmitir el objetivo de Mateo era transmitir que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando el que estaba prometido en el Antiguo Testamento no era contar los hechos tal cual están por eso en la genealogía de Mateo cuando Mateo escribe la genealogía se saltea personas entonces Mateo va a decir tal engendró tal cuando en realidad este engendró a este este a este este a este y este a este pero Mateo va a decir no este engendró a este listo y los barrió a los otros tres del medio ¿por qué? porque Mateo necesita que desde Abraham hasta David hayan catorce generaciones desde David hasta no me acuerdo hayan catorce generaciones y desde no me acuerdo hasta Jesús hayan catorce generaciones está en el último versículo de Abraham a David catorce de David hasta Babilonia y de Babilonia a Cristo Abraham David la deportación y Jesús él necesita que haya catorce 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 ¿por qué? porque así aprendían los judíos ese era su sistema escolar catorce no los judíos eran muy estudiosos pero no tenían computadora no tenían internet no tenían papel para escribir no tenían lapicera ¿entendés? no tenían celular no grababan la charla no la escuchaban en su casa no tomaban notas eran muy estudiosos pero no tenían tecnología entonces ¿qué tenían para reemplazar la tecnología? tenían reglas mnemotécnicas y cuando los pedagogos o sea los que elaboran la enseñanza por ejemplo Mateo todos los pedagogos los maestros los que encuentran formas para hacer más fácil que el otro aprenda eso es un pedagogo ¿cómo hago para que se lo aprendan? no pueden tomar nota no les puedo hacer gráficos para que les entre también visualmente no tengo pantalla no tengo proyector no tienen lapicera no van a anotar no pueden estudiar porque no pueden leer porque no tienen no se llevan a su casa el material escrito no hay papel es caro el papiro no es para el alumno común que viene a estudiar eso es parte de la cultura judía no estoy hablando de Mateo estoy hablando de cómo era en ese tiempo qué tecnología le doy a esta gente para que se aprenda lo que les quiero enseñar por ejemplo la genealogía de Jesús qué tecnología le doy le doy métodos distintos a los que nosotros nos manejamos hoy por ejemplo utilizo números conectados con cantidades en la genealogía de Jesús entonces les digo miren capaz que todos los nombrecitos no se los van a acordar pero acuérdense que de Abraham hasta David hay 14 generaciones de David hasta la deportación hay 14 y de la deportación hasta Jesús hay 14 ah eso sí te dicen los chicos eso sí lo entendí ¿entendés? ahora si en esta 14 falta Juan de los Palotes no importa eso no te lo necesitas aprender bueno en la literatura judía y en la pedagogía judía está lleno de estos ¿cuántos salmos hay que cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo? claro vos cuando lees el salmo para vos es un salmo normal pero cuando vos lo ves en hebreo cada versículo empieza el primero empieza con la A el segundo estoy diciendo nuestro alfabeto ¿no? con la primera letra del alfabeto hebreo el segundo versículo empieza con la segunda letra el tercero empieza con la tercera letra porque era una forma para enseñarlo a los niños era como una especie de esa canción que dice dominemos mi canción entonces te enseña la nota así aprendían ellos Mateo le está hablando a judíos o sea Mateo está queriendo meter una idea en unas cabezas muy estudiosas y que ya tienen unas ideas muy armadas y muy sólidas y que no las quieren cambiar porque se sienten cómodos con esas ideas y además porque esas ideas que los judíos tienen les convienen les convienen y son las que le dan valor e identidad a ellos o sea cuando viene un tipo que no te respeta el sábado ellos dicen pero es que nosotros los judíos somos el sábado nosotros nos distinguimos de los demás pueblos porque tenemos el sábado como día de reposo o sea es como si yo quisiera hoy yo ir a la iglesia adventista y decirles acéptenme como una autoridad pero yo los hago trabajo los adventistas van a decir o sea va va en contra de nuestra identidad porque el adventista no te abre el negocio el sábado nada va en contra de nuestra identidad no te podríamos aceptar nunca como autoridad bueno lo del sábado es un ejemplo Jesús no le cerraba por ningún lado o sea para empezar nació en Belén para continuar era un bastardo o sea era hijo de una mujer que no se sabía de qué hombre era hijo Jesús y se corrió el comentario de que Jesús era hijo de María porque un soldado romano haciendo abuso de autoridad se acostó con María y la dejó embarazada y de ahí nació Jesús o sea era un hijo ilegítimo era un hijo bastardo y José se hizo cargo porque la quería mucho a María de una mujer embarazada producto de un delincuente soldado romano o sea Jesús no podía ser nunca el Mesías para la estantería llena de información de los judíos ¿me entendés? por eso o sea los judíos no creyeron en Jesús los judíos mandaron a los romanos a matar a Jesús pero nosotros somos judíos no somos judíos de sangre pero nosotros si hubiéramos vivido en la época de Jesús hubiéramos estado del lado de los judíos no de los apóstoles no se les ocurra pensar al revés porque les puedo asegurar que no que no es así si hubo personas en la época de Jesús que creyeron en Jesús y que a pesar de ser judíos pudieron darse cuenta que Jesús aunque no encajaba con las enseñanzas judías de la época era el Mesías fue solamente porque se los reveló Dios no fue porque aceptaron el llamado y pasaron al frente y repitieron la oración los que pudieron reconocer que Jesús era el Mesías cuando Jesús vio que reconocieron que era que esas personas reconocían que era el Mesías Jesús no les dijo que bueno que aceptaste el llamado y vos si te diste cuenta no Jesús le dijo ni carne ni sangre te lo ha revelado no sos el producto no estás en el camino correcto como producto de un pastor o de un predicador que fue tan elocuente y vos fuiste lo suficientemente inteligente para entender la elocuencia de ese que te estaba predicando que yo era el Mesías no le dijo vos estás acá porque ni carne ni sangre te lo ha revelado sino mi padre que está en los cielos en otra ocasión les dijo ustedes me conocen a mí me reconocen como Mesías porque yo les revelo al padre al que yo le quiero revelar al padre no es un tema de elocuencia del predicador ni de inteligencia del oyente de hecho Jesús va a demostrar que no importa la elocuencia del predicador para convencer a alguien de que Jesús es el Cristo lo va a demostrar él mismo a ver lo voy a decir de otra manera Jesús se va a burlar antes yo utilizaba otra palabra Jesús Jesús se va a burlar de todos los predicadores de la historia que quieren convencer a la gente para que crean Jesús se va a burlar abiertamente y ampliamente Jesús les va a decir a todos los predicadores de la historia que piensan que con su elocuencia pueden convencer a la gente diciéndoles miren muchachos miren escúchenme Jesús tuvo una reunión para predicadores del evangelio de todas las épocas y le dijo miren muchachos yo fui predicador en varias ocasiones tuve 20.000 personas sentadas y esas 20.000 personas además de estar en mi campaña evangelística antes de que empezara la campaña vieron todos los milagros que yo hice después que terminara la campaña vieron los milagros que yo continuo haciendo durante la campaña vieron los milagros que hice como reproducir como reproducir peces y panes a troche y moche y encima escucharon un mensaje y un sermón que son los mejores mensajes y los mejores sermones que se han predicado a lo largo de la vida de la historia o sea muchachos Jesús le dijo a los predicadores de todas las épocas y los lugares de la tierra les dijo miren muchachos si hay alguien que fue elocuente para predicar y que respaldó eso con milagros y con señales que nadie podía resistirse fui yo no me siguió nadie no obtuve ningún resultado no convencí a nadie cuando morí estaba solito y los que después siguieron mi tarea no son personas que asistieron a una campaña evangelística mía son personas a las que se lo reveló mi padre que está en el cielo o sea Jesús destruye a todos los predicadores que descansan en su elocuencia porque él les dice ¿por qué crees que de tus 20.000 puede salir un creyente si de mis 20.000 no salió ningún creyente? ¿entendés? nombrenme a un fruto de la campaña evangelística de Jesús en el Sermón del Monte no no se sabe ¿y por qué crees que no se sabe? lo hubieran puesto si hubiera ¿por qué crees que Dios no se encargó de que en la Biblia pero si se sabe que Jesús quedó solo en la cruz eso sí eso sí Dios lo quiso poner en la Biblia entonces la pregunta que yo te estoy haciendo Doris no es si se sabe o si no se sabe el nombre es cuál es la intencionalidad de Dios al poner cosas en la Biblia y no poner otras ¿por qué Dios tiene la intención de poner en la Biblia que una señora empresaria vendedora de telas púrpuras que estaba lavando la ropa un domingo afuera de las murallas fue la que después abrió la puerta de su casa para tener una iglesia porque Dios abrió el corazón de Libia eso sí Dios quiso que estuviera en la Biblia cuál es la intención para que eso figure y para que no figure el nombre de uno solo de los 20.000 que estuvieron en la alimentación de los 5.000 o en el sermón del monte cuál es la intención de Dios para poner unos sí y otros no porque en Lidia dice Lidia se convirtió porque el corazón de Lidia fue abierto el centurión romano que llamó a Pedro para que le fuera a predicar lo hizo porque tuvo un milagro de Dios en un sueño que lo hizo ver la realidad de Dios pero el judío más judío de todos que conocía la ley de pie a paz y que superaba ampliamente a sus contemporáneos judíos no se convirtió hasta que Jesús no lo tiró del caballo y se le apareció en el camino a Damasco o sea el nuevo nacimiento y la elección están en toda la Biblia fundamentalmente en el evangelio de Mateo no en Romanos 9 10 y 11 sino en el evangelio de Mateo Mateo es por excelencia el libro de la elección y del nuevo nacimiento no es Juan 3 Jesús con Nicodemo o Romanos 9 10 y 11 es Mateo porque Mateo está diciendo Jesús es el Mesías señores judíos que no la ven ¿por qué? porque el hecho de que Jesús sea el Mesías no es verdad para aquellos que tienen herramientas humanas para darse cuenta como los judíos tenían la religión judía el hecho de que Jesús es el Mesías es verdad para todos aquellos a los cuales él se lo quiere revelar entonces yo lo voy a demostrar dice Mateo miren tienen todos los judíos ahí saben todo no lo ven esa es la lección más grande de la soberanía de Dios en la salvación o sea Dios es tan soberano en salvar a los que él quiere que para convencerte de que él es soberano y que él salva a los que él quiere ¿qué hace Dios? y esto este es el argumento de Mateo Dios agarra y pone a 10 personas que son las personas que más saben de Dios son las 10 personas que más saben de profecía son las 10 personas que más saben las profecías acerca del Mesías y después agarra esas 10 personas y las pone enfrente del Mesías y lo hace desfilar al Mesías enfrente de ellos cumpliendo las 300 profecías del Antiguo Testamento que ellos saben de memoria y Dios nos tiene a todos nosotros sentados en el público y nos pregunta fíjense miren a estos 10 tipos saben todo son los más preparados y los más interesados en que el Mesías venga lo tienen enfrente de él hace 3 años que da vuelta el tipo enfrente lo miran lo escuchan ven como cumplen las profecías lo ven entrar en un burro hasta ese detalle lo ven nacer en Belén lo ven ir a Egipto y volver cumple todas las profecías y los 10 tipos lo ven se dan cuenta que es el Mesías que contesta el público no ven ven que el que es salvo es aquel al que yo se lo quiera revelar no es el que quiere ni el que corre va a decir que pasaje no es del que quiere ni del que corre sino el que Dios tiene misericordia apareciera en pantalla esto no te lo ha revelado carne ni sangre se lo dice Jesús a Pedro y se lo dice a la mujer en el pozo en Juan 4 o sea mientras vos tenés la carne y la sangre o sea el ser humano porque la carne y la sangre que representa el ser humano mientras vos tenés el ser humano que en sus fuerzas se mantiene religioso cerca de Dios como cumpliendo todos los rituales viviendo en el templo aprendiéndose las leyes siendo sabio de sabio como se describe Pablo al mismo yo soy fariseo de fariseo judío de judío escriba mientras el ser humano se mantiene lo más cerca de Dios que puede Dios se revela soberanamente a una samaritana a un publicano a un ciego sentado a la puerta entonces a Mateo le cayó la ficha esa ¿y qué pasa? ahora ustedes están empezando a sentir lo mismo que Mateo y lo mismo que yo lo dio vuelta eso lo apasionó o sea Mateo dijo esto es increíble esto no lo sabíamos nosotros o sea nosotros lo único que teníamos era lo que nos enseñaban los maestros de la ley o sea ahora tenemos este tipo y este tipo se revela el que él quiere él no funciona así como nos enseñaron entonces Mateo se impacta tanto con eso que un día dice ah no yo voy a escribir un evangelio y se despacha con 28 capítulos de Mateo ese es el libro de Mateo esto que estamos haciendo ahora es una introducción al libro de Mateo y una introducción a la genealogía porque Mateo dice es sarcástico Mateo es sarcástico Mateo se ríe de los judíos se ríe sanamente se ríe con buena intención él los quiere convencer de que Jesús era el Mesías pero lo hace de manera sarcástica Mateo le está diciendo a los tipos que mataron a Jesús escuchen eh Mateo le está diciendo a los tipos que mataron a Jesús libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham para qué le dice eso si ellos ya lo sabían o sea ustedes se piensan que los judíos se enteraron que Jesús era descendiente de Abraham y de David y de todos los otros que nombre ahí cuando leyeron por primera vez el evangelio de Mateo no mi amor los judíos sabían perfectamente la genealogía de todo el mundo pero sobre todo de un tipo tan público como Jesús o sea cuando Jesús hace público su ministerio las personas interesadas en Jesús tanto a favor como en contra lo primero que hacen es ir a buscar de quien es hijo y dicen pero este no es el hijo de José los judíos sabían perfectamente de quien era descendiente de Jesús entonces pregunto para que Mateo incluye la genealogía para que los judíos se enteren que Jesús era descendiente de David y de Abraham y por eso era el Mesías y por eso lo tenían que aceptar como Mesías todas las Biblias todos los comentarios bíblicos que tengo dicen y yo prometí en los estudios anteriores que yo iba a decir por qué Mateo abre su evangelio con la genealogía de Jesús bueno lo que dicen todos los comentarios y todos los libros que yo he estudiado es que Mateo abre el evangelio con la genealogía de Jesús para demostrarnos que Jesús era el Mesías por descender de David y de Abraham yo digo que la razón por la cual Mateo abre su evangelio con la genealogía de Jesús es porque se quiere mofar de los judíos para qué Mateo pone una genealogía que todos conocen para demostrar que Jesús era el Mesías usando como argumento su linaje eso ya fue probado a ver no creyeron en Jesús después que había resucitado a Lázaro no creyeron en Jesús después que había resucitado a la hija de Jairo van a creer por una genealogía ¿sabés cuánto les cuesta a los incrédulos a los escépticos decir esa genealogía está equivocada? ¿sabés cuánto les cuesta decir a los escépticos Jesús nunca puede ser descendiente Mesías por ser descendiente de la línea real si en el medio de la genealogía tenés a Raab tenés a Ruth que es Moabita tenés a y lo tenés a Jeconía a Joaquín que hay una hay una porción del antiguo testamento específica que dice que ningún hay una maldición de Dios que dice ningún descendiente de Joaquín se va a sentar en el trono de David y Jesús es descendiente de David de Jeconía de Joaquín o sea ¿sabés cuántos argumentos tienen los escépticos para reírse de Mateo queriendo cuando lo ven que Mateo está queriendo demostrar por la genealogía de Jesús que Jesús es el Rey verdadero es el Mesías prometido le sobran argumentos ¿no le dijeron a Jesús este no puede ser el Mesías porque come con prostitutas y pecadores? ¿se le dijeron eso a Jesús o sí? bueno en la genealogía de Jesús no hay prostitutas y pecadores la genealogía de Jesús no sirve para demostrar que Jesús era el Mesías ¿para qué sirve? la genealogía de Jesús sirve para demostrar que Jesús es el Mesías yo digo sí papi pero ¿cómo puede ser que decir que no sirve que decir que sí sirve? que rompe todos los estándares judíos no porque sólo sirve para los que la quieren ver pero para los que no la quieren ver también le sirve a ellos el que no quiere que Jesús sea el Mesías va a decir la genealogía de Jesús no sirve para demostrar que Jesús es el Mesías porque hay prostitutas y pecadores porque hay un tipo que Dios lo maldijo diciendo que no se iba a sentar un descendiente en el trono de David entonces los que no quieren que Jesús sea el Mesías pueden usar la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús no es el Mesías los que sí quieren creer que Jesús es el Mesías pueden utilizar la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús es el Mesías pero nosotros sabemos que el que no la quiere ver no la va a ver el que no fue elegido no la va a ver no importa que le pongan la genealogía no importa que le resucites muertos no importa que resucite los tres días no la va a ver ni por la genealogía ni por las resurrecciones ni por la resurrección propia ¿qué le dijo a Jesús cuando los que no la veían porque no eran escogidos le dijeron danos señal Jesús les dijo no la única señal que se les va a dar a ustedes ¿quiénes son ustedes? no los no elegidos la única señal que les será dada a los no elegidos es la señal de Moisés era Jonás ah es cierto ¿y cuál es la señal de Jonás? ¿a qué se refiere Jesús con los no elegidos que me piden más señales la única señal que van a recibir es la señal de Jonás ¿cuál es la señal de Jonás? no sé bueno perfecto eso es muy bueno que lo diga de vez en cuando o sea la historia de Jonás la parte principal de la historia de Jonás el pez el pez ¿qué pasó con Jonás y un pez? Blum Blum se lo tragó ¿y después? lo vomitó o sea que Jonás estuvo adentro no los ninivitas nadie se lo acuerda de Jonás lo que se acuerda se lo tragó un pescado y después lo vomitó ¿después de cuántos días? ¿ustedes conocen a alguien en la historia que fue tragado por un pez y a los tres días el pelo vomitó aparte de Jonás? Jesús Jesús ¿cuándo? resucitó Jesús estuvo tres días en la muerte y a los tres días la muerte lo vomitó Jesús le está diciendo a los escépticos a los no elegidos la única señal que van a recibir es la señal de Jonás o sea a mí resucitado esa señal es universal es para todos y en apologética es el argumento principal que se le da a los escépticos hoy en apologética la columna vertebral de la apologética es la historicidad de Jesús y la historicidad de la resurrección de Jesús ¿qué significa historicidad? a veces hablo para la Luana a veces hablo para Moila Bianca y un poquito la Indiana que ya está entrando en este grupo lamentablemente para ella la columna vertebral de la defensa de la fe o sea de la apologética es la historicidad del personaje Jesús que se puede demostrar humanamente que Jesús existió murió y resucitó esa es la señal de Jonás Jesús le dice a todo el mundo elegidos y no elegidos les voy a dar una señal que es universal yo vine al mundo y ahí está el primer credo ¿cuál es el primer credo? el credo de los apóstoles que Jesucristo vino al mundo estuvo vivió una vida perfecta murió y resucitó esa es la señal de Jonás la señal de Jonás hace alusión específicamente a la resurrección a la muerte y la resurrección de Jesucristo esa señal es histórica es para todos nadie lo puede negar no existe hasta el día de hoy ninguna ninguna persona que pueda negar la historicidad o sea la existencia real de Jesús es una señal que la tienen todas todos ¿y sabés qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo no importa cuántas señales le des ¿por qué? porque no la pueden ver porque no están despiertos volvamos a la genealogía de Jesús Mateo ¿para qué puso la genealogía al principio del libro? para demostrarle que Jesús es el Mesías solamente los que la pueden ver es más Mateo no puso la genealogía de Jesús para demostrarle no puso nada más la genealogía de Jesús para reírse de los que no la pueden ver todo el libro de Mateo funciona igual que la genealogía Mateo cita el Antiguo Testamento 60 veces 60 profecías del Antiguo Testamento Mateo las trae y les dice a los 10 tipos que están sentados viendo a Jesús de filar le dice miren fíjate profecía 1 va al Antiguo Testamento busca una profecía la trae y la dice la cumplió va al Antiguo Testamento de vuelta busca la profecía número 2 la trae la muestra la cumplió va al Antiguo Testamento busca la profecía 3 la trae la cumplió ¿qué es lo que es el pollino? una profecía que Mateo va al Antiguo Testamento la busca la trae y muestra que Jesús la cumplió y eso lo hace 60 veces Mateo 1 23 he aquí una virgen concebirá y dará salud un hijo y llamará su nombre Emanuel ¿qué es eso? Isaías 7 14 Mateo va al Antiguo Testamento busca una profecía trae y dice la Virgen es María Emanuel es Jesús la cumplió se está riendo se está riendo 60 veces se ríe de los que no la pueden ver y le dice ¿vieron? te lo puedo mostrar o sea te puedo mostrar que tiene 4 patas pesa 400 kilos es blanca y negra da leche y hace mu y vos vas a pensar que es un toro porque no hay peor ciego que el que no quiere ver pero a la misma vez los que no son ciegos les aumenta la fe les da fortaleza les da revelación ¿entendés? entonces pregunto ¿para qué Mateo puso la genealogía de Jesús al principio? de Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías esperado puso la genealogía y las otras 60 profecías que fue a buscar al antiguo testamento pero los judíos a los que Mateo le escribe no conocían las 60 profecías del antiguo testamento entonces ustedes se creen para pensar que él va a poder convencer a judíos trayéndose 60 profecías del antiguo testamento que los judíos se la saben mejor que Mateo o sea vos pensás que Mateo es tan ingenuo que va a convencer a los líderes judíos él un publicano traidor vos te pensás que él es tan ingenuo que él piensa que los líderes judíos que ya mataron a Jesús y que ahora se tienen que defender de la muerte del que mataron que resucitó y al que le pagaron a los centuriones para que no digan que la tumba estaba vacía que Mateo piensa que un publicano los va a convencer a ellos trayéndose 60 profecías que ellos ya saben de memoria o sea pobrecito no lo matemos tanto Mateo no era tan tonto Mateo Mateo no escribe no pone la genealogía para convencer a los que no a los que no la pueden ver no puede no quiere no le interesa ¿por qué? porque la Biblia no está escrita para los que no la pueden ver la Biblia no fue escrita para todos papi ¿cómo vas a decir eso? no es que yo no lo digo yo lo dice la Biblia la Biblia dice que solamente estas cosas le van a resplandecer le van a resplandecer en la mente ¿a quién? el hombre natural no percibe entonces ¿por qué Mateo va a escribir la genealogía y la 60 profecía a los hombres naturales? si no la pueden percibir la Biblia no está escrita ni Mateo escribe ni Mateo pone la genealogía ni Mateo trae la 60 profecía para los muertos espirituales para los ciegos para que no lo pueden ver Jesús no gastó pólvora en los que no la podían ver lean Juan capítulo 9 capítulo 10 ustedes no creen en mis palabras porque no son de mi rebaño les dice Jesús a los fariseos ustedes no creen en mí porque no son de mi rebaño porque las ovejas que son de mi rebaño conocen mi voz y me siguen ustedes no conocen mi voz porque porque ustedes no son de mi rebaño tengo otras ovejas que las tengo que ir a buscar que son los gentiles que esas están en mi rebaño y van a venir y van a formar parte del rebaño que tengo ahora que solo son judíos pero ustedes que son judíos pero no son de mi rebaño por eso ustedes escuchan mi voz y no me creen la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir de entender de captar espiritualmente ni carne ni sangre te ha revelado esto se lo dijo a Pedro se lo dijo a la mujer en el pozo en Juan 10 yo a mí nadie me quita mi vida yo doy mi vida por quien por los que el padre me ha dado dice y por aquellos a quienes yo le quiera revelar al padre si termino con esto si Mateo no escribió la genealogía para convencer gente ¿por qué nosotros haríamos los estudios para convencer gente? esa es la lección que yo aprendí de la genealogía de Mateo si Mateo no escribió la genealogía para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías ¿por qué yo haría los estudios bíblicos para convencer a la gente de que se arrepienta y de que venga a los pies de Jesús? está hecha la pregunta de una manera que pone que te produce una crisis y esa crisis es la que yo quiero producir en ustedes ¿para qué haces lo que haces? Mateo ¿para qué escribís lo que escribís? Mateo si los que no la ven no la van a poder ver ¿para qué te despachas con 28 capítulos? Mateo ¿para qué traes 60 profecías si los que no la ven no la van a ver? no importa cuántas profecías les traigan les dan la señal de Jonás lo ven al tipo crucificado lo mandan a matar lo ven crucificado lo ven sellan la tumba van no tal tipo le pagan a los soldados para que digan que el cuerpo fue robado para que sea igual que Jeremías lo que dijo Dios para que no digan que no haya profetas o sea para que esté la evidencia en la mesa para los que creen como decís vos y para los que no creen que no puedan decir que no hubo evidencia de que eran decís si Mateo escribe para que no puedan decir que no hubo evidencia de que Jesús era el Mesías ¿a quién le conviene eso? ¿le conviene a los judíos decir yo no creí y eso que Mateo me dio suficiente evidencia de que Jesús era el Mesías y yo igual no creí ¿le conviene a los judíos eso? ¿le conviene a los que no la ven? ¿les conviene a los que rechazan? no, no le conviene ¿a quién le conviene? ¿a Mateo? a Dios a Dios a Dios le conviene porque él puede decir les di todo hasta la señal de Jonás o sea que ahora ustedes no pueden chillar cuando los envíe al infierno porque tuvieron todo para creer y no creyeron o sea que Dios escribe la Biblia porque a él le conviene Dios inspira a Mateo porque a él le conviene porque él es beneficiado con eso exacto ese es el Dios que yo les quiero enseñar a ustedes ese es el Dios que en el Antiguo Testamento dice no por vosotros Israel los voy a salvar los voy a rescatar pero no por vosotros sino para que mi nombre no sea profanado Dios los manda al exilio y les dice a través de los profetas pero yo los voy a hacer volver yo los voy a reconstruir yo los voy a restaurar pero no por vosotros sino para que por amor de mi nombre para que mi nombre no sea profanado eso es lo que yo les quiero enseñar eso es lo que a mí me enseña la genealogía de Mateo es rebuscado como yo pero 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 pregúntense esto es realmente tonto ingenuo decir que Mateo quiere convencer a judíos a ver Mateo vio a los judíos enfrentarse con Jesús cuando vos sos Mateo y vos has visto todo lo que Jesús hizo en frente de los judíos y vos estuviste ahí vos decís muchachos no les va a caer la ficha pasa por otro lado que les caiga la ficha pasa por otro lado yo ya lo vi a Jesús decirle a Pedro Pedro ni carne ni sangre te lo ha revelado yo ya lo vi a Jesús hablar con la samaritana entonces yo no estoy escribiendo esto dice Mateo si Mateo estuviera acá estaría explicando lo mismo que yo estoy explicando le estaría diciendo a ustedes chicas yo no escribí la genealogía y las 60 profecías para que los judíos creyeran porque yo ya me di cuenta cuando estuve ahí que los judíos no iban a creer entonces nosotros le preguntaríamos ¿y para qué lo escribiste? porque yo escribí la Biblia o la parte que a mí me tocó dice Mateo para revelar algo de Dios ¿y qué quería revelar? la bondad de Dios la gracia de Dios que Dios hizo todo lo posible y vos cuando lees Mateo decís tengo un grupo de personas que matan a Cristo siendo que tienen toda la evidencia de que Cristo es el Cristo y del otro lado ¿a quién tenés? del otro lado tengo a un Dios que hace hasta lo imposible por revelarse entonces cuando estas vayan al infierno vos no te vas a lamentar porque estas se van al infierno porque vas a estar ocupado aplaudiendo al Dios que las manda eso es lo que Mateo quiere hacer es sacar el foco de los seres humanos y poner el foco en Dios cuando ustedes entiendan eso van a empezar a entender mucho mejor la Biblia cuando ustedes entiendan que el foco de todo es Dios van a poder empezar a entender muchísimo mejor todas las doctrinas bíblicas el problema de la Biblia 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 de la Biblia